Diario El Comercio indica El jefe de la dirección antinarcóticos de la policía, Joel Loaiza, recalca que Karanqui es un calumniador. Del cañón del arma no puede salir más que fuego. Los juicios han sido contundentes y debemos esperar a que terminen los que están en camino. Loaiza sostiene que a los miembros de la unidad no les interesa confrontar con Karanqui, pero han recibido alertas para que no descuidan sus espaldas. Aunque no tiene pruebas certeras, la policía sospecha que desde la prisión Karanqui maneja como un titiritero una red de sicarios y supuestos negocios ilegales. El coronel Joel Loaiza, nuevecito, heredando corrupción. Señor coronel, usted es nuevo dentro de la jefatura de la dirección antinarcóticos. Por ser nuevo, es un titiritero de la policía. No sabe lo que usted dice. Le hacen decir cosas de grueso calibre. Si no quisiera tener una confrontación, ni siquiera el diario El Comercio se hubiese prestado para hacer esta publicación. Pero obviamente, ambos, usted coronel más El Comercio, son manejados por altos mandos falseando la verdad. Este blog está creado para decir tan solo la verdad y de frente las cosas, jamás a la espalda de nadie. O peor aún, que se anden cuidando las espaldas de mí cuando yo quiera algo. Les he dicho, les diré y siempre de frente, jamás por las espaldas. No soy un mamarracho que a lo mejor me escudo tras de un uniforme. Y no hablo por todos, hablo por ciertos malos miembros de la policía. A usted, le digo, la policía nunca ha tenido pruebas certeras en contra mía. Jamás han encontrado ni un solo gramo de droga en todas mis propiedades. Todo ha sido un montaje tras montaje, con el único objeto de causarme daño a mí y a toda mi familia, más aún, a gente que me rodea. Cuando yo estuve fuera del país, se me inmiscuyó en el famoso caso Bruselas, que usted sabe, pronto, si Dios quiere, nos estaremos mirando las caras, pero en la calle. Diario El Comercio indica, antes de su arresto, Caranqui amasó una fortuna en Imbabura. La fuerza pública le decomisó más de 31 propiedades, entre casas, edificios y haciendas. No sé si el diario El Comercio, disqué un diario serio, o la fuente que sería la policía, afirman que me arrestaron. Tamaña estupidez. Se sale de los cabales de la inteligencia humana. Al contrario, yo me entregué a las autoridades colombianas, con el único afán de desenmascarar a corruptos y para que no se cometa más atropellos en contra de mi familia. Esto, por parte de malos elementos corrompidos de la policía y de la función judicial. Yo, obtuve mis bienes a base de sacrificio y de mucho trabajo, de arduo trabajo, desde temprana edad, no así como se quiere demostrar, que de la noche a la mañana se creó un imperio. ¡Qué corruptos son! Claro, cinco años más tarde del problema suscitado, la Fiscalía, que es la parte acusadora en enriquecimiento ilícito, reconoce que yo, Oscar Caranqui, no tengo culpabilidad alguna. Y pide a la primera sala de la Corte Provincial de Pichincha, se ratifiquen el fallo absolutorio emitido por el primer tribunal penal de Pichincha. ¿Qué coincidencia? Esta publicación con la absolución de un tribunal de la Fiscalía y próximamente de esta Corte Provincial. Diario de Comercio indica. Para cortar los hilos, la policía judicial realizó en agosto una requisa en el pabellón de máxima seguridad. Súbitamente, agentes cubiertos el rostro, entraron a las celdas y se llevaron las computadoras de los reclusos. Luego del operativo, Caranqui siguió con su blog, Ahora es alimentado por amigos y abogados. Estas personas subieron a la internet fotos de los reos que supuestamente fueron agredidos durante la requisa policial. La requisa realizada en agosto no fue más que un atropello, un asalto y robo a mano armada, en donde trataron de callar la verdad utilizando la fuerza brutal. Antes y después de semejante operativo, mis amigos, mis abogados, mis conocidos, siempre me han ayudado a sacar a flote la verdad. Según la nueva constitución, ya no se debería aplicar el término reos, sino privados de la libertad. Por lo que este diario dejaría de ser coherente y quienes publican barbaridades estarían calumniando. Las verdades duelen. Diario El Comercio indica. Siete computadoras, 35 teléfonos celulares, 14 chips y dispositivos de internet inalámbrico fueron decomisados por los gendarmes. Claudio Guerra, ex jefe de la policía judicial, dice que los equipos eran usados para delinquir. Claudio Guerra fue otro titiritero más de los malos elementos policiales. Y al no poder cumplir a cabalidad, el principal requisito, que es decir falsedades, lo cambiaron a otra dependencia. Por eso duró tan poco en la policía judicial. Es más, él tendrá que responder a las autoridades competentes. Las estupideces que dice, los equipos eran usados para delinquir. ¿Alguna vez ha demostrado usted, coronel? Al mismo tiempo, hoy, el jefe antinarcóticos, Joel Oaiza, afirma que no tiene pruebas certeras. Entre ellos, se tiran las pelotitas. Y será usted, coronel, otro que tenga que responder a autoridades competentes por aflojar la lengua sin pruebas como un cabestro. Por todo esto, nos tomamos la molestia de hacer esta réplica ante tamañas absurdeces, falsedades, calumnias, difamaciones que el diario El Comercio publicó el domingo 11 de octubre del 2009. Y tendrá que responder frente a autoridades competentes, ya que los he denunciado. Simplemente, estos son usados y manipulados por malos elementos de la Policía Nacional para desprestigiar, no sólo al régimen actual, sino a tanta gente que tenga problemas personales con malos uniformados, fiscales y función judicial. Diario El Comercio, en las noticias judiciales, no pone una firma de responsabilidad. Esto quiere decir, es un periodismo inmoral, que no investiga la realidad de los hechos. Simplemente escribe lo que malos fiscales, policías y judiciales ineptos quieren que se publique, sin siquiera pegarse un milímetro a la verdad. Si murmurar la verdad aún puede ser la justicia de los débiles, la calumnia no puede ser otra cosa que la venganza de los cobardes. Jacinto Benavente Oscar Caranque La noticia en línea La verdad de frente